Ya ni sé, cuánto entró, cuánto fue, ya ni sé, si es por aire o por mar, ya ni sé, tu puta está metida en el D&D, ya revise, en guerra avisa, no muere, gente de vivir no avise. Cuánto entró, cuánto fue, ya ni sé, fue por aire o por mar, ya ni sé, tu puta está metida en mi D&D, ya revise, en guerra avisa, no muere, gente baby, no avise. No avise, yo llegué y la compé, la trocé, yo lo sé, lo que tengo los dos cien, nadie me regaló, nada, no te contaron cómo fue, ahora mismo soy en Cuba, lo que en Colombia es José, y el bate en la mano como un pelotero, jarabe en el vaso y no es pa' la tos, se están preguntando que cuánto genero, que muy poco tiempo ya tengo de tos, cerrando negocios y casa para escorriar todo lo que me garnera los dos, tengo el cuello como R.I. Roy, tuve metal, como Robocoy, pa' que hablar de eso. Los envidiosos se pasan tirando, en las redes chimleando, yo sigo cobrando y lo sigo logrando, ellos los pobres todavía tratando por para que usted emprenda, los sigo apacando, mi banco y ustedes son medio familia, porque los dos siempre se están virando. Ya ni sé, cuando entró, cuando fue, ya ni sé, que es por aire o es por mar, ya ni sé, tu puta está metida en el DM, ya revisé, en guerra avisa, no muere gente, baby, no avisé. Te juro que no me acuerdo, ya perdí la cuenta de tanto dinero, pero sí recuerdo que era cero, 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 en la casa ya tengo mi propio cajero, como dice el lobby, ya me da el banquero, no olvido los años que andaba de perro, y ahora la trago por el mundo entero. Ya van a hablar, pastor alemán, ando mordiendo toditas sus perras, por eso ya quieren ponerme bozal, todo un fenómeno natural, arriba de Lamborghini Huracán, todos los que me dijeron que no iba a lograrlo, me pregunto ahora dónde están. No avisé y se murieron, el problema les llegó y hablaron más de lo que hicieron, tu puta le metí, cabrón y ella no la quiero, quiero que en la cuenta llaman todos los cerros y ya ni sé cómo fue, me enviché, lo logré en la casa de mami, sal de estos mis sueños. Me lo compré, Jordan en el 9-3, tanto brillo que ni sé, lo único que sé es que entró más plata que la que gasté, yeah. Bad bitch, bad boy, ¿dónde están? No los veo, estamos 24-7, si está activo en el joseo, veo, ni me lo creo. La ría da un tanto cuadro que ya mi casa parece un museo y ya ni sé cuánto entró, cuánto fue, ya ni sé. Fue por aire o por mar, ya ni sé, tu puta está metida en mi día en ya revisé, en guerra avisa, no muere gente, baby, no avisé. Fue por aire, alemán, obi, noriet, Cuba, México y Puerto Rico, ya no los finos, oh. Dice, baby, no avisé, no. Ándate, mix, Ronnie, nosotros somos otra liga, mi gallo, ya ni sé si son 10, si son 20, si son 100. Ya ni sé, ya ni sé, escucha, México, Cuba en la casa, PR en la casa, como siempre mi gallo, haciéndolo fino. Ándate alemán, representando a mi gallo, Cazquezzi.